Lamentable que autoridades judiciales dejen libre a delincuentes, mencionó el mando único en la región media, Genaro Sandoval Plasencia, haciendo que ellos continuarán combatiendo la delincuencia, poniendo ante la autoridad competente al delincuente. Y nosotros como policías, siempre como policías uniformados, siempre escuchamos y atendemos a toda la población en general, que se acerca a nosotros, a manifestarnos precisamente estas inquietudes. Mira, una vez que nosotros lo ponemos a disposición al infractor, que lo ponemos a disposición del Ministerio Público, del Fuerzo Común Federal, nosotros ya quedamos en ese momento ya totalmente fuera de lo que tengamos que hacer, porque de ahí en adelante le corresponde, ya bien sea al Ministerio Público, o ya bien sea a los jueces, determinar lo que la ley precisamente indique. Y es allí en donde se pone la persona en situación de proceso, o la ponen en libertad, según proceda. Yo ya desconozco los métodos y las estrategias, pues que existan en Ministerios Públicos, o que existan en los jueces. Entonces, allí las partes afectadas, bueno, pues si en un momento dado tienen alguna inquietud, que no les es nada favorable, es allí donde deben de acudir a pedir cualquier aclaración con respecto a lo que ellos quisieran saber. Porque finalmente nosotros como servidores públicos estamos abiertos para escuchar y atender, al menos yo en lo personal, Capitán General Sondual Plasencia, yo siempre estoy abierto para escuchar y atender en lo que a mí me corresponda hacer. Ya más adelante, a mí ya no me compete poder decir si se hizo mal o se hizo bien. Pero las partes afectadas, si es muy importante lo que quieren saber, pues si deben de seguir adelante, ¿verdad? ver en dónde se le dio la libertad a alguna persona, que según ellos, bueno, debió de haber permanecido recluida por mayor tiempo, bueno, pues ahí tendrán la explicación correspondiente en algún juzgado.